Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia, Nina, Verónica y Elena. Hoy vengo a responder una pregunta que estoy recibiendo constantemente. ¿Qué va a pasar con los números altos de la visa de diversidad de V2024? La verdad es que ni yo ni nadie puede adivinar el futuro. Sabemos que los consulados están tratando de hacer lo mejor posible para poder atender a la mayor cantidad de personas y de acuerdo a eso es cómo va el boletín de visas. El número de seleccionados que han sido para lo que es Sudamérica son 5,331 personas. El número más alto seleccionado va al número 5,574. Sin embargo, en la proyección para lo que será el boletín de visas de julio hemos visto que va a llegar hasta el número 3,000. Aproximadamente de toda la cantidad de seleccionados se incluye que son alrededor de esos 2,617 casos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué hablamos de casos y no de número de seleccionados? Porque cada caso incluye generalmente un seleccionado, el aplicante principal y su grupo familiar. Hay muchísimos aplicantes que solamente aplicó una persona, es decir, que va a ser un seleccionado principal, pero también hay un gran grupo de personas que aplicaron con su grupo familiar. Entonces va a ser el aplicante principal más los derivativos de ese aplicante principal y todos esos cuentan contra el número total de visas que son otorgadas. Entonces, si suponemos que cuando en promedio son dos personas por cada número de caso y si ya sabemos que se está viendo hasta el número 3,000 de los seleccionados, que sería para lo que es el boletín de visas aproximadamente para julio, que ya muchos han recibido la cita, entonces calculamos que alrededor de entre 1,400 a 1,500 casos de los 2,617 casos son los que se están viendo. Es decir, que hay una gran proporción de casos y de personas que se están viendo. Es mayor al 50%. ¿Qué pasará para el boletín de visas de julio? ¿Cuál será la proyección para agosto? ¿Y en agosto cuál será la proyección para septiembre? No podemos saberlos. Sinceramente, yo siempre digo lo siguiente y me imagino que muchas personas estarán esperando que yo adivine el futuro. Lamentablemente, no creo que nadie pueda adivinar el futuro. El futuro solamente lo conoce de acuerdo a mi fe, el que está allá arriba. Y ese que está allá arriba tiene un plan para usted, para mí, para todos. Y él sabe qué es lo que más conviene. Entonces también es cuestión de fe saber determinar si él decide que esto es lo mejor para usted, pues eso será. ¿Significa que va a ser un camino fácil? No. ¿Significa que va a ser un camino liviano? No. ¿Significa que si le da esta visa, será porque usted tiene un propósito para llegar acá. Si a usted no le da, a pesar de haber sido seleccionado, significa que otro año no se pueda presentar? No. ¿Significa que podrá volver a aplicar? Pero primero que nada, no demos todo tirado por la borda. Hay que confiar. Siempre hay que confiar. Y esperar, mantenerse informado. Eso es muy importante, mantenerse informado. Hay gente que está comentando videos que he hecho hace dos, tres o cuatro años atrás, como si ese fuera la última novedad. Hay cosas que han ido cambiando en la ley. Hay años y convocatorias que han sido diferentes. Entonces, si usted no se quiere perder la información, si usted quiere estar al día, si usted se quiere mantener informado, suscríbase al canal de YouTube. Marque la campana para que tan pronto como yo subo un video, usted se pueda enterar. Si usted quiere saber lo que yo hablo todos los días y no solo las dos veces a la semana que puedo postear en YouTube, entonces síganme en Instagram. En Instagram yo pongo información todos los días. Que este video se haga viral y más personas puedan tener la información. Compártanlo con sus amistades. Suscríbase. Más del 50% de personas que miran el video no están suscritas y después piensan que pueden mirar un video aquí, un video allá y mantener toda la información completa. Eso no es así. Por eso, a todos aquellos que están suscritos, les agradezco de todo corazón la suscripción. Cuando lleguemos a 30 mil personas, entonces ustedes tendrán un nuevo sorteo para una nueva cita. Ayúdenme a llegar a 30 mil. Nos vemos en un siguiente video y hasta muy prontito.